Las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Ambiente y Energía permiten efectuar una nueva acción en favor de la protección de la vida silvestre. Se trató del rescate de seis tepes cluintes y dos loras por parte de oficiales de la Policía de Fronteras, destacados en el kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, así como de Guardaparques. Dichas autoridades recibieron una denuncia sobre varios animales silvestres que estaban siendo maltratados en una finca ubicada en el sector de Lagarto. También en Golfito. En la zona sur los compañeros de Policía de Fronteras reciben una alerta por parte de los compañeros de SINAC. Se les da el acompañamiento hacia una finca en donde en apariencia tienen animales silvestres en cautiverio. Al llegar al lugar, en uno de los lugares se logran observar dos loras que no deberían estar ahí. Los compañeros de SINAC proceden al decomiso. Tras llegar a dicho lugar, el pasado fin de semana encontraron en precarias condiciones doloras que estaban enjauladas en la propiedad de un hombre de apellido Ramírez. Al proseguir la inspección en un terreno aledaño al anterior, el cual es de una mujer de apellido Bartodano, a unos 500 metros de donde estaban las citadas aves, las autoridades localizaron un encierro dentro al cual estaban seis tepes cluintes. Ante la evidente violación a legislación en materia de protección de la vida silvestre, los funcionarios del SINAC procedieron a decomisar tanto las loras como los tepes cluintes a fin de ser llevados a un refugio para su valoración.